Aunque pruebas Yo en todo tiempo confiaré Pues mi Dios es grande y Él ha dicho A tu lado siempre yo estaré Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Alma mía sabe que tu Dios No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Si las lágrimas bañan mi rostro Y el dolor llena mi corazón Pero ni aun así Pero ni aun así oh alma mía Vayas a dudar No te dejará jamás Pon en el hoy tu confianza Muy pronto Él te va a ayudar Muy pronto Él te va a ayudar Aunque ante tus ojos todo es vano Mira hacia el hoy tu confianza Mira hacia el cielo y pon tu fe Pronto Pronto verás Pronto verás la respuesta Pronto verás la respuesta Pronto Pronto verás la respuesta Muy pronto Él te va a ayudar Muy pronto Él te va a ayudar Pienso verás la respuesta No te dejará se la respuesta No te dejará Ya voy a ayudar